Venga, aquí seguimos, todavía nos queda una hora por delante hasta las once y media para terminar nuestro programa, hemos terminado con el primer bloque hablando del Sevilla, ahora vamos a hablar del Real Betis Balompié muchas cositas todavía que debatir, muchos argumentos sobre la mesa para que nos acompañe desde ahora y hasta las once de la noche arroba el descuento.tv, si usted nos ha escrito, atento, igual es uno de los tuits que ha seleccionado la querida Ana Enterría, Enterría Morales, Anita, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a tu casa tan guapa como siempre, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué nos has traído? ¿Qué nos tienes preparado de la gente que nos está viendo desde casa? Pues mira, sobre el Sevilla ha opinado mucha gente, sobre todo sobre Sergio Rico empezamos con Nacho Mateo, Nacho Mateo nos dice, por ejemplo, el vestuario Un abrazo Nacho, que sé que nos está viendo y nos manda mensajitos, perdona Nos dice, el vestuario no cree en el mensaje de Emery, eso lo puede sumar a que el entrenador se arrepiente de no marcharse Sobre Sergio Rico, por ejemplo, Manu Bético nos dice que alguien me explique por qué Sergio Rico, que es suplente, si Beto no estuviera lesionado va a la selección y no a Dan Javier Ballesta también nos habla de eso, nos dice, Adán es mucho más portero que Rico y Adrián ya ni te cuento, pero a Del Bosque le mola el Sevilla Eso nos dice nuestro amigo Antonio José Lozada, por ejemplo, dice, Sergio Rico se come el primero y está mal colocado en el segundo Nacho Mateo nos vuelve a escribir y nos dice, el mejor portero que tiene actualmente el Sevilla en su plantilla es David Soria Y bueno, a nuestro invitado de hoy, Cristian Antón también le han escrito varios seguidores Por ejemplo, Fali del Valle dice, que grande es el entrenador de moda Fali del Valle es delantero de Dos Hermanas Atlético de Dos Hermanas Fali, pues note esto que lo mismo tenemos por aquí pronto Que grande es el entrenador de moda Cristian Antón, en el descuento gran trabajo el que hacéis, dando importancia a todas las categorías del fútbol No vale que a Cristian le escriba su prima, su madre, su mujer y su hermano al que también conozco, así que no vale engañar, pues esto, además un apellido, ¿verdad Cristian? Nos vamos a coger rápido Y sus jugadores ahí, haciéndole la pelota, el míster en la tele y tal, no vais a jugar ninguno Pero, ¿verdad? No vale para nada, ¿no? Después de lo del otro día, menos todavía Bueno, pues gracias Anita, luego seguimos leyendo más tweets arroba el descuento tv Vamos a repasar, de todas formas, está habiendo la gente impresa en pantalla lo que van escribiendo, ¿no? Por supuesto, estamos ahí volcados con la gente Oye, por cierto, que estuviste el viernes en la nocturna Sí, sí ¿Y qué pasó? Que la gente te paraba por la calle y te decía cosas Bueno, la gente ve el descuento, la gente ve el descuento, la gente estaba volcada, la verdad que sí Además, había mucha gente, había mucho ambiente, muy bien, muy bien, muchos saludos para todos, por cierto Bueno, pues Anita por la calle, que la para la gente, igual que Bernardo Bernardo lo he visto yo como lo manteaban en Jérena Una cosa impresionante, entre todo el equipo Hay que decir que entre todo el equipo No, no, que digo, no, no es por nada, no me mires así de raro, que no era por, o sea, es mal pensado, que digo que tampoco tiene tantos méritos Más pesa un paso de Semana Santís, solo hay 24 No, y... O costalero No, 24, eh Pero si yo lo digo por los méritos, que tampoco Hombre, por los méritos porque la gente lo quiere, a lo que nos referíamos, ¿qué te creéis? Andalucía, bendita Andalucía Eso es, tu tierra que te gusta tanto Hemos contado ya lo de que cuando tú pasas donde el letrero Comunidad Autónoma Andaluza no gastas un euro, lo imprescindible No, eso lo hemos contado, puedes contárselo a la audiencia No, no, que reposto gasolina, siempre en la frontera La última gasolina de Dejaén es donde repostamos antes de viajar Buen Andaluc, buen Andalucía Pero es que no compra ni agua Se lleva el bocadillo de aquí, se lo lleva todo para no tener que gastar dinero Leos de... Hay que fomentar Producto Interior Bruto Sí, pero también gastarse algo Para nada Ni agua, bueno, para nada Lo ha renovado, que este verano ya protagonizó Juan Carlos Hoyer un episodio en el que públicamente Quiso dar un toque a los representantes de Dani Ceballos Y luego, insisto, vamos a debatir sobre ello Antes, la sociedad perfecta, Joaquín Rubén Castro, las estrellas del Betis La afición que se volcó los más de mil que se presentaron en el Molinón De todo ello hablamos también en este vídeo Lo que ocurrió, decía Pepe Lías, el asalto, la épica en el Molinón con esa remontada Sin duda, una victoria importantísima para un Real Betis-Bolompié Que se lleva tres puntos ante un rival directo La segunda victoria de la Liga del Real Betis-Bolompié La primera, la recuerdan, ante la Real Sociedad con uno menos El empate en Mestalla también con uno menos Y ayer con remontada El Betis que está creciendo sin duda Confesaba Pepe Mel una de las claves para haber ganado este partido Vamos a escucharlo enseguida Pepe Mel advertía Y esto me parece muy interesante Seguro que va a ser también ObjetoDeBate, arroba, descuentoTV para todos los que nos tomen desde casa Tiene que jugar en banda Joaquín Tiene que hacer ese fútbol que le conocemos O tiene que reconvertirlo quizás un poco a ir por dentro Esto era lo que explicaba Mel A ver si ahora entienden cuál fue la clave del partido Nosotros hemos ido con dos, tres marchas menos que el Sporting Contra un equipo que genera tanto y que va tan intenso Si tú no intentas ganar los duelos individuales Si no intentas ganar segundos balones Si no intentas ganar rechaces Pues estar siempre metido atrás Y no consigues salir de ahí En el descanso hemos hablado de esto Hemos hecho un pequeño cambio Metiendo a Joaquín para que nos enganchara para dentro Nos ha salido bien Creo que hemos hecho dos goles muy bonitos Bueno pues un pequeño cambio a Joaquín por dentro Y entonces va a perder condición física Ya no va a desbordar tanto Pero sin embargo si se escora un poquito Si se mete en el centro Imagínate ese futbolista con los toques Puede montar un lío Porque es que además es un futbolista que pone donde pone el ojo pone los alones Yo creo que fíjate en el partido contra el Sporting de Gijón Hay dos jugadores que muestran muy bien lo inteligentes que son Y que la condición física Evidentemente se va a ver mermada Porque es obvio Porque los años no pasan en balde Pero que esa inteligencia le da para jugar en la edite Uno es Joaquín En el cambio que también realiza Pepe Mel Poniéndolo por dentro y dándole mucho más juego Y generando mucho más peligro para el Betis Porque realmente no se esperaba a Abelardo que hiciera ese movimiento táctico Y otro es Rubén Castro Es que Rubén Castro puede jugar hasta los 40 años Robando a las tres cartitas como juega Hay muchos detractores de Rubén Castro ¿Tú crees que hay muchos detractores? No en el sentido de los goles Pero sí de que tiene que aportar más Para mí Rubén Castro tiene que hacer lo que hace Es meter goles En la primera parte contra el Sporting es cierto que no hace nada Y es cierto que a lo mejor Pero bueno, no hizo nada el equipo, ¿no? Evidentemente Es un futbolista Que no le hace falta hacer nada Que lo que tiene que hacer es meter goles Que sabe milimetrar sus esfuerzos Y perdona, donde precisamente a eso voy Donde se ve la inteligencia que tiene Rubén Castro Para jugar en la elite Y para continuar al menos Yo creo que este año, un año más Y veremos si otro Es que precisamente en el segundo gol En el segundo gol Le mete, tira de picardía Porque le mete un poquito el cuerpo a central Para que no termine de saltar todo lo bien que quiere Y sobre todo no hacer falta Y después en la carrera Está viendo que el hora Le va a llegar a alcanzarlo Está viendo que a lo mejor Él dárselo al largo No puede dárselo al largo Porque no va a tener esa velocidad Que tampoco va a tener la fuerza suficiente Para arrancar en el regate Y al portero Toda esa acción La analiza y pega ese tiro Y lo mete por cuadra Es un futbolista que mide perfectamente sus esfuerzos Claro Es muy inteligente Es más que Es muy listo Muy listo Es un futbolista que Se sabe su fútbol de memoria Y te vuelvo a decir Es un futbolista Que si no tiene lesiones Y que ya toque madera Su futbolista está hasta los 40 años Rindiendo a un gran nivel ¿Por qué? Sí, porque mide sus esfuerzos Se dosifica muy bien Es lo que tú quieres decir Claro, mide sus esfuerzos Se dosifica perfectamente Ahí es el trabajo del entrenador Donde tú también tienes que ver Bueno, que tienes a Rubén Que no va a correr Que otros corran por él Que él no tiene por qué correr Joaquín no va a correr Porque creo que tampoco tiene Que tiene que ayudar defensivamente Obviamente Pero Joaquín es un listo Muy bien perfectamente También dosificarse Y ahí es donde tú tienes que organizar Es el trabajo del entrenador Y yo creo que Pepe Mel En el partido contra el Sporting Rehizo muy bien Ahí quien tiene que correr Es Álvaro Cejudo y compañía Claro Álvaro Cejudo Es una situación Permítanme Extraña Un futbolista en el año pasado En el segundo división Nos contaba Y que este año de repente 50 El año pasado El primer Yo tengo mis dudas Ahí que sea Jugó muy bien En segunda división Cierto es que después Bajó un poquito el rendimiento Pero es Y está para jugar en primera Manolo Es la pregunta Hombre Pues yo sinceramente En el análisis de la entrada Al segundo tiempo del Betis Álvaro Cejudo Tiene una importancia grande Porque es un futbolista Que roba el balón Roba el balón Y no solamente robó el balón Sino que le metió un poquito Más de intensidad Al centro del campo del Betis Podemos discutir Si técnica tácticamente Guste más o guste menos Pero lo cierto Es que en este partido Le dio resultado Le dio resultado al Betis Y robó esa pelota No solamente esa pelota Sino que al principio Creo que fue otro balón Anteriormente También intervino Si tú tienes a dos futbolistas Como es Alguien tiene que correr en él Y como es Rubén Tú tienes que tener Peones a su alrededor Que lo arropen Y que corran por ellos Porque ellos Sí que saben hacer su trabajo Que es meter gol Y el otro Joaquín Generar fútbol Los demás Corran Teniendo Teniendo a esos dos lujos Es evidente El Betis también Tiene la posibilidad De tener a un portero Que está dando un rendimiento Tremendo Como es Antonio Muy esperado Bueno Muy esperado Después de la temporada pasada No De cuando se fichó Sí Sí Sobre todo Yo estoy de acuerdo Se ficha Portero Antonio hace un esfuerzo Por quedarse en segunda división Porque él está a gusto En la ciudad Y porque Entiende que va a ser Un hombre importante Y así lo reprenda Que es capitán del Betis Y se queda Y ciertamente Ahora también Dentro de la renovación O no renovación O vete tú a saber Lo que va a pasar Con Dani Ceballos También tiene por delante Una ampliación Una mejora de contrato De Antonio Adán Que se le prometió A principio De esta pretemporada Bueno Pues enseguida Vamos a ver Precisamente Lo que comentábamos Un tema Sobre Adán Importantísimo Ahora que lo ha puesto Manolo Me lo había puesto votando Pero Me dice Valentín Que enseguida Lo vamos a tener Al margen de todo ello Hablábamos antes De Una y Emery Analizábamos el mensaje Analizábamos también Siempre el mensaje De Pepe Mel Yo sé que Bernardo Ando muy pendiente Siempre de lo que dicen Los entrenadores Le gusta mucho Analizar ese mensaje Porque al final Este mensaje Manolo llega al vestuario Evidentemente Los jugadores están pendientes De lo que se publica Y de lo que dice El entrenador En todo el mundo Del mundo del fútbol Puedes estar más o menos Pero si estás pendiente Obviamente Es tu mundo Es tu trabajo Y yo creo que es lógico Por otra parte Si no es nada malo Todo lo contrario Es buenísimo Bueno pues ahora Vamos a ver a Pepe Mel Y escuchar lo que decía Antes Lo puso Manolo Nieto Votando Todo empieza en Adán En esa portería Bueno pues este es el camino Cristian Evidentemente todo Empieza en la portería De ahí para adelante Está claro Además es Pieza básica en un equipo Dicen que tú Para ganar Tienes que ser fuerte En las dos áreas Empieza en la tuya Y a partir de ahí Empieza a construir Unos cimientos sólidos Y de ahí tiras hacia arriba Pero vamos No solo en la portería El sistema defensivo Es importante Desde todo el entramado Antes habéis dicho Que el Sevilla No presionaba Igual que el año pasado Y es evidente Que si la parte de arriba Ya no presiona Y a ti te llegan muy fácil Por muy bueno que sea Si tienes tres manos a mano Alguno va para adentro Es evidente Yo sí Si es cierto que Fíjate Me extrañé un poquito Esa debilidad defensiva del Betis En el partido contra el Sport Y había dado cuenta De los partidos que había hecho Los dos centrales Del conjunto verde y blanco En otros partidos Yo creo que Bruno Es un buen central Me está gustando cada día más Se está haciendo Pero muy grande Porque está sabiendo Está sabiendo corregir Sobre todo Está sabiendo corregir Los posibles fallos que tiene Perdona Antes de que siga Ahora que ha hecho eso José Manuel Me acuerdo de una conversación Que tuve con él en su día Para mí Hay un futbolista en el Sevilla Que se está haciendo Un gran central Porque no lo era antes Que es Colo Creo que conforme Vayan pasando los partidos Si sigue Asumiendo esa responsabilidad Que le ha tocado Entre otras cosas Porque no No hay más efectivo Creo que le va a venir muy bien Porque lo veo Que se está asentando mucho Y en el caso del Betis Yo veo a Bruno Que se está asentando Cada día más Él ya era central Cuando vino de Tenerife Pero creo que la presencia De Heysko Besterman Un tío Para que nos estén a más grande Un tío grande Y no tan rápido A él le obliga Le exige Se van a compenetrar Y le hace compenetrar Mucho mejor Bruno ha mejorado Sobre todo El balón aéreo Bruno antes Aquí está El balón aéreo Pero que tiene cuerpo Lo raro era Que no lo tuviera ya Tampoco Muchas veces Fallas en algo Y es un tipo Que si es grande Es alto Pero no tan alto Como Besterman Pero es muy rápido Tiene esa característica Y estaba a lo mejor Fallando en ese aspecto Y lo está corriendo Pero sobre todo ahora Con la ayuda de Besterman Besterman es un futbolista Que por arriba Ya lo ha demostrado Los dos partidos Que el Betis Se queda con un hombre menos Lo aguanta Y de qué manera Gracias a que Besterman Por arriba Va de escándalo Y cierto es que a mí Lo que me extraña De la potencia Y de la solidez Que me estaba representando Besterman Es como falla En el primer gol Del Sporting Bueno en el gol Del Sporting Es verdad que Pero es que le quiere Sí pero es que le entra Le entra Le entra por el lado equivocado Si lo raro De la jugada Es que le entra Por el lado equivocado En lugar de tapar El disparo El derecho El lado derecho La salida derecha De Carlos Castro Se va a la otra Se va a la otra Y eso es lo que te llama La atención De un tipo tan experimentado Como Besterman Después Otro que tira de pícaro Y a lo mejor Al que sí engaña Es a Bruno Bruno se va buscando La pared con Jalilovic Y la verdad Que ahí es muchísimo mérito De Carlos Castro Que le pega el recorte Tremendo Que le pega el recorte Tremendo Hay una cosa sobre Bruno Bruno Además que voy a hilar Con Colgo Bruno es un futbolista Que no hace prisionero O sea Como buen central Pero como debe ser Un central Lo raro es que un central Me gusta mucho Lo veo crecer muchísimo Sin embargo Sin embargo Colgo Que tiene Que tiene calidad En muchos balones Sorteados Le gana el delantero Y eso es mal síntoma En muchos balones Sorteados El defensa Tiene que poner Codos Rodillas Lo que sea Que le gane Por eso también Hay otra En esta jugada Por ejemplo Lo hace prisionero En esta jugada Que hemos visto Hay un también Guerrero Le mete muy bien El cuerpo A Besterman Y tiene que hacer falta Tiene que derribarlo No puede dar Esa opción Por eso te digo Que lejos De que a mí Me parece un buen central A mí me sorprendió Sinceramente Me sorprendió Que no estuviera Al nivel De anteriores Me sorprendió Perdona Me sorprendió También El nivel Del Sporting Quizás hoy Con balón Con balón Quizás hoy Muchos aficionados del Betis No valoran Realmente Lo importante Que es Ganar tres puntos A un rival Directísimo No olvidemos Que el objetivo Del Betis La permanencia Igual que el Sporting El Sporting Es un equipo Con un presupuesto Muy inferior Pero que Juega bien al fútbol Con balón No tiene otras carencias Sin balón Pero también Hay que tener en cuenta Las limitaciones Tiene mucho más recursos El Betis Además Los equipos jóvenes Suelen ser muy deficientes Sin balón Porque los futbolistas Suelen ser más anárquicos Pero también Quieren ser más protagonistas También es lo que tiene El Pitu Abelardo Que no tiene margen De organizar Otro tipo de No tiene ningún margen Es lo que te decía En cuanto a los recursos Claro que tiene recursos Mucho más limitados Lo que tiene Estamos hablando Estamos hablando De que hay un interés Que el propio Pepe Mel Ha dicho Ese interés Por Johnny Y no lo pueden dejar salir Porque es que no puede Tener otro recambio Y no tiene otra Otra opción El Pitu Abelardo En ese sentido Y el central Que cometen Los dos fallos Grosero Mene Es un niño De 18 años Bueno pero También con una proyección Ojo que estuvo Si no me equivoco En ese equipo De europeo Que no era titular Evidentemente Pero en ese europeo Que gana Dani Ceballos Este verano Ahora vamos a hablar De Dani Ceballos Quiero que Bernardo Me cuente cosas Ninguna nueva Es que Pero lo digo Porque la gente pregunta Entonces vamos a refrescar La memoria De los que todavía Pero a la gente Hay que decirle La verdad Alguien está Engañando al Betis El periodista Siempre le tiene que decir La verdad Siempre No, no Pero es que La verdad Ya no nace Ni en el interior Del Betis Ni en la familia Del jugador Alguien está Engañando al Betis Las condiciones De la renovación Están acordadas Era un aspecto De la vinculación Contractual Del jugador Con sus anteriores agentes Que no se podía firmar Hasta que no se Expirase el acuerdo Una vez que se expira El acuerdo No se firma La operación Continúa abierta Se continúan Negociando detalles Se continúan Negociando Algunos aspectos Como la cláusula Como el sueldo Del jugador Por etapa Perdona Hablamos de que está cerrada Y se están negociando cosas Si, si Entonces no está cerrada Pero es que Alguien Evidentemente No está cerrada Porque no se ha rubricado No, no Pero explique A mí que me lo explique Los representantes El presidente El Betis El presidente no va a explicar nada Porque no puede explicar Claro Porque si explica la verdad Alguien deberá decir públicamente Este señor Me ha engañado O este señor Ha engañado al Betis Es decir El Betis Habrá sido Hasta cierto punto Demasiado inocente En la negociación Pero estaba todo acordado Es que se cierra Yo te hago una pregunta Una persona Perdóname Bernardo Yo te hago una pregunta Alguien puede ser inocente En la negociación Es decir Tú y yo llegamos a un acuerdo Para una transacción comercial Para una renovación En este caso Que es un acuerdo comercial Es una gestión Mira Bernardo Te voy a pagar esto Por venir a la tele Y tú me dices Vale Pues yo acepto este dinero Y ahora de repente No quieres venir Porque no estás de acuerdo Con el dinero Entonces yo digo Porque este hombre Para qué me dice que sí Ahí Ahí encontramos el primer problema Pero luego También deja mucho que decir En este caso Siempre sería por tu parte Si tú acuerdas conmigo Una cantidad por venir Luego no quieres venir Para mí ya dice mucho Tu palabra Entonces Yo tengo también Mis motivos Para estar enfadado conmigo Tú a lo mejor Te enfadas Porque quieres más Pero yo me enfado Porque tú no has cumplido Lo que me dijiste Claro Es que ese es el aspecto Es que el asunto Estaba finiquitado Absolutamente finiquitado Y en el europeo Explota el futuro Que salió su padre Diciendo que va a renovar el lunes Claro Y eso hace ya unos meses Es que Es que En el partido Utrera Eh Perdona Que para mí es fundamental En un partido del Utrera Cuarta jornada Antes de que concluya la liga En primera andaluza La pasada temporada Mes de abril Dani Ceballos Aceda al San Juan Bosco Es aclamado por sus paisanos Y en una conversación privada Le pregunta ¿Vas a continuar en el Betis? ¿Vas a renovar en el Betis? Y él dijo Sí Voy a seguir en el Betis Y una persona de su entorno No, el chico Una persona de su entorno En ese partido Le confirmó A un directivo de Lutrera Que estaba todo acordado Mes de abril Y que el único inconveniente Era Según la fuente Que ha manejado El Correo de Andalucía Era que no se podía Concretar el acuerdo Hasta que el jugador No firmase Su nuevo contrato De representación Con la agencia Bahía Posteriormente Se han ido solucionando detalles Se pactaron Primero se pactó La cláusula Además por etapas Después el suelo de jugador Según rendimiento Y según temporada Iba incrementándose Y ahora Yo Admito Que no sé En qué punto de la negociación Está la negociación Porque es que Nadie sabe absolutamente Qué está sucediendo En el Betis Y se sienten Engañados Hasta cierto punto Incluso estafados Y la familia del jugador Continúa diciendo Que el jugador va a renovar Que el jugador va a renovar Pero no renueva Vamos a ver Es que hay Esta historia La verdad Que es un poco Farragosa Farragosa Juan Muñoz en verde y blanco No sé Perdona Bernardo Pero una diferencia Y tú sabes que aprecio Un montón A los dos futbolistas Dutreras A Juan Muñoz Y a David Ceballos Pero en este caso Con todo el cariño Insisto Para Juan Muñoz Que no se me enfade Nadie David Ceballos Ha hecho mucho más ya En el fútbol Que Juan Muñoz Perdóname Perdóname Por lo que yo Estoy escuchando De tus palabras No tiene nada que ver Un caso con otro O sea A Juan Muñoz El Sevilla Le plantó una oferta Y Juan Muñoz Dijo que no Que no la aceptaba Y por tanto El Sevilla dijo Bueno pues tú no juegas Pero no estás jugando No estás jugando Pero escúchame Pero en el filial tampoco En el Betis En el Betis Vale Según toda la fuente Hubo En algún momento En algún punto Del año Un acuerdo Tácito Entre la directiva Del Betis Y el Y el jugador ¿No? ¿Cierto? Sí, sí, sí Entonces Disculpa Hay un acuerdo Hay quien dice Que los documentos Están redactados Hay un acuerdo Con el documento Pues sí Pues perdóname Si los documentos Están redactados Y no firmados Eso es papel mojado No, no Y hay quien dice Que están hasta firmados Bueno pues si están Hasta firmados Estamos hablando De Valde Porque ya no hay caso ¿No? Ya hay Ya, perdón Si lo dice Que lo demuestre A mí me da La impresión Eh De que El Betis Se siente estafado Porque alguien Eh Digamos El entorno El entorno Ceballo ¿No? Esa palabra Tan Tan Socorrida Por todos los medios El entorno Eh Pues le dijo al Betis Una cosa Y realmente es otra cosa El entorno Que no es su familia Eh Esa es información mía Vale pues El entorno No El entorno Que no es su familia El entorno Que no es su familia Y que no es de nadie ¿No? Pues tiene Tanto poder sobre Ceballos Que Ceballos ahora mismo Hoy por hoy No ha renovado por el Betis Y tiene con las carnes abiertas A gran parte del Betis Porque es Sin duda Una de las figuras En ciernes ¿No? Pero Ahí Como dice Huele Huele a A quemado ¿No? Y es que está fumando la abuela A mi me parece Que el Betis Se siente estafado Porque Porque se quiere sentir estafado Simplemente No yo Ahí discrepo un poquito contigo Quizás Eh José Manuel Porque yo entiendo Yo Hacía la exposición Ponía el símil Con la situación que explicaba Menardo Yo me siento estafado Cristian Tú te pegas todo el año Preparando Toda la pretemporada Se acerca el inicio de la liga Con un chaval Y te dice que se te va Al Triana Que se te va al Mairena Aunque se te va a un equipo De primera andaluza Tú entiendes que se tiene que ir Pero el fastidio lo tienes ¿No? Por supuesto Y más si lo tienes preparado Y es uno de los futbolistas Más determinantes Que tú tienes en tu equipo Tú lo has preparado Digamos en relación En torno a él Si se te va Una semana antes De empezar la liga El fastidio gordo Hay cuestiones claves En toda esta Esta de Culebrón Ya porque ya va para Para Culebrón Va para mucho Es que Hay un cambio de agente En la representación De Dani Sí pero eso ya lo explicamos Había unas fechas En las que Dani También se acumula A que Creo que Entre las partes No hay un acuerdo Y debería haberlo Habido Antes de irse al europeo Dani Ceballos Tendría que haber estado Pues muy cerca De renovar O renovado Evidentemente Ahí No hay ese acuerdo Y bueno pues Y a cada cual Que apure su responsabilidad En ese sentido Del lado del Mira vamos a recopilar Del lado de De su representante Y del lado también Del Betis Porque no hay ese acuerdo Pero yo creo que Todo esto se debería De haber acabado Hace ya bastante tiempo En ese punto Antes de ir al europeo Y sin duda Déjame perdona José Vamos a aclarar Porque hay gente Que lo hemos estado viendo En casa y dice Bueno y con Dani Que ha pasado Dani Ceballos A la mitad de la pasada temporada Cuando él ve Que tiene un protagonismo Suficientemente importante En el Real Betis Balompié Como para considerar Una oferta de renovación Decide cambiar De agente de representación Es algo No podemos decir Que sea nuevo No podemos decir Que Dani Ceballos Sea mejor o peor persona Que sus representantes Fueran mejores o peores Está entre las dos Tres agencias de representación Más conocidas que hay O más de moda Para que nos entendamos Que más jugadores llevan Y que más jugadores Importantes llevan Pasa a estar con Jufres Sport Que es la agencia de representación De Álvaro Torres Para que nos entendamos Y se marcha con Con la gente de Bahía Que a su vez Representan A compañeros suyos Como es el caso Rubén Castro O a su propio entrenador Como es Pepe Mel También a Pacheco También a Pacheco Que se marchó Al Alavés Pero en definitiva Cambia de agencia de representación Pero que cambia De una agencia de representación Importante a otra Para que nos entendamos Eso lo hace Dani Ceballos Eso lo hacen Infinidad de futbolistas Un día sí Y otro no Sobre todo si hay renovaciones Traspaso por medio Porque es así Esto es un mundo Copado de los intereses Y un negocio Como cualquier otro Entonces A partir de ahí Bernardo Se pactan las condiciones En este caso Bahía Acepta las condiciones Que propone El Real Beto Blompié Delicio Baez también Pero se acuerda Se acuerda Que como Dani Ha roto antes de tiempo Con su anterior agencia Hay que esperar un plazo Para que Dani No se meta en ningún lío contractual Con su ex agente Es decir Hay que esperar unos plazos Todo es un acuerdo verbal Que se va a rubricar Físicamente en un papel Pero esa fecha Luego Cuando llega la hora Llega Bahía Hay amigos Donde dije Digo Diego Y ahora quiero más Porque el niño es campeón de Europa Porque el niño es importante En el Real Beto Blompié Y eso Es lo que mosquea el Betis Es lo que mosquea Bahía Es lo que mosquea Dani Y ahí el follón Hay quien dice Que el contrato está firmado Que está firmado Pero que hay una cláusula Suspensiva En caso de que Las condiciones Contractuales Por parte de alguna De los dos firmantes Se modificaran Y que el contrato Se revisaría Es que es un contrato Que lógicamente Nadie ha visto O casi nadie Y entonces Las informaciones Que nosotros manejamos Pues son De alguna manera Partidistas Porque o proceden Del club O proceden De la familia Del jugador O proceden De Bahía Y entonces Lógicamente Pues hay mucha distancia Entre las opiniones Que vierten Algunos compañeros Y entre las opiniones Que vertimos nosotros En el Betis Insisto Se sienten De alguna manera Engañados Y estafados Porque estaba todo acordado Estaba todo firmado Pero sí que Ha sucedido Una cuestión Extraña Y es que Personas muy cercanas Al entorno de Ceballos Trataron de mediar En su día Y El entorno de Ceballos No respondió A esas llamadas Y el entorno De Ceballos No entabló Conversaciones Con ese tipo De personas Y nos estamos Refiriendo A personas Muy Muy cercanas Al jugador Por su etapa En la cantera Del Betis Es decir Personas Pertenecientes Al área De cantera Del Betis Que son Amigas personales Del jugador Porque el jugador Ahora vivirá En una burbuja Irreal Como la de cualquier Profesional Del mundo Irreal En el que Viven Los profesionales Pero ese jugador Ha sido Canterano Y ese jugador Ha sido Un niño Y ese jugador Ha sido Protegido Por una serie Por una serie De personas Y ese tipo De personas Trataron de mediar Con la aprobación Del Betis Y no pudieron Y no pudieron Estamos hablando Que esta era otra esfera Efectivamente Estamos hablando De personas Con amistad Con familiares directos De Ceballos Con más de 40 años De relación personal Y no consiguieron Mediar positivamente Ahora mismo La familia de Ceballos Creo Y tanto Ceballos Pues tienen mucha fe En sus representantes Claro Es que Ellos lo han contratado Pues Ahora buscarán La opinión de ellos Según a mí me cuentan La familia Cuando no ha respondido A esas llamadas O cuando De alguna manera No han tablado Esa conversación Que en el club Esperaban Que se entablara Siempre han argumentado Que ellos no pueden De alguna manera Decidir Sino que deben ser Los representantes Los de que de alguna manera Tutelen la decisión Y yo Y perdona José Manuel Yo creo que Dani Ceballos Quiere jugar en el Betis Y la familia de Dani Ceballos Quiere que Dani Ceballos Juegue en el Betis Eso por supuesto Eso Ahí no hay duda Yo ese aspecto Yo creo que no está Bien asesorado Yo pienso que Todo el asunto Todo el asunto Lo maneja Un señor muy popular En todas En todas En todos En todos los estamentos Sociales ¿No? Poderoso caballero Que es don Dinero ¿No? Y el dinero ¿Eh? Le está diciendo A la familia de Ceballos Al primo cercano de Ceballos O a quien sea De Ceballos ¿Eh? Frénate Y no firme ¿Sabes? Porque es la única La única Efectivamente Es la única El mal consejo Típico Buen consejo Depende como cada uno Lo mire Que se le dan A los chavales Pero es que fíjate Un detalle Ceballos se lesiona De gravedad Es una Ojalá no se produzca Lógicamente Pero sería una Sí Te voy a decir Efectivamente Disculpame Al respecto Es que Has tocado Un punto Interesantísimo Si se lesiona De gravedad Estoy absolutamente Seguro ¿Eh? Que esa persona Que está ofreciendo Más dinero Le está diciendo Seguro Que como se lesione ¿Eh? Nosotros le cubrimos Las espaldas Estoy seguro Segurísimo Tengo unas cuantas canas Y te lo puedo asegurar Quien sea Le está diciendo Tú Actúa así Que nosotros Te cubrimos Las espaldas Pero imaginaros Imaginaros Que el jugador Se lesiona de gravedad Y el Betis No renueva al jugador El Betis Ahora que sería atacado Sería totalmente injusto ¿No? Está abandonando Un canterano Es un caso Muy muy delicado Es que yo Yo no es que quiera defender Yo no quiero defender Para uno tendrá Su padre y su madre Y tendrá su opinión Claro Eso ya Lo que tiene que hacer el Betis Es velar por los intereses del Betis Es obvio Y lo que tiene que hacer Ceballos Es velar por sus intereses Y ahí es donde tiene que llegar El acuerdo No hay más Claro Si es que esto es así Cada uno va a mirar Por sus intereses Y en lo lógico Y en lo normal Que se pueden equivocar Está claro Que se están equivocando los dos Porque yo creo que Tanto el Betis Necesita a Dani Ceballos Como Ceballos Necesita al Betis Quedarse Foguearse Sentirse importante Tener una responsabilidad Que yo creo que a buen seguro Pepe Mel se la va a dar Se la está dando Se la está dando No es que se la va a dar Es que se la está dando Y crecer como futbolista Y vas a crecer en un equipo Con una exigencia Muy importante Incluso cuando se habló Y cuando se habló Que esa información Lógicamente procede de Madrid Y creo que Donde más se maneja es en Madrid Porque no No te quepa la menor Efectivamente Cuando se habló De que el Madrid Estaría dispuesto a pagar 10 millones de euros Por Ceballos La gente clamaba En contra de los dirigentes Del Betis Por incompetente Vender a Dani Ceballos Por 10 millones de euros Es la operación más rentable De la historia del Betis Entre otras Entre otras muchas cosas Porque al final Estamos hablando de un futbolista Que tampoco Yo insisto Lo que decía Que es una proyección Que es una proyección Del futuro Pero no es a día de hoy Un futbolista No es el Rubén Castro El Betis Es decir No es el más determinante Del Rubén Betis Dicho lo cual No es el más determinante Pero Tiene una importancia Tiene una importancia Y que cada día es mayor Yo por ejemplo El otro día Sostuve que era Perdona José Sostuve que era Para mí un lujo Excesivamente caro En este Betis No alinearlo Durante 49 minutos Y yo en casa Es que yo no sé por qué En casa no juega Me habló Pepe Mel De unas rotaciones Entonces yo me tengo que callar Porque yo no conozco El día de hoy De la plantilla Porque normalmente Son las puertas cerradas Y me dice que están cansados Están cansados Siempre lo rota en casa En casa no juega En casa no juega titulada Ni ceballos Es algo que él No se lo puede permitir Es que el día del depo Hasta que él no sale En la segunda parte No hay dos pases Medianamente consecutivos El entrenador Tú eres entrenador El entrenador Lo ve entrenar cada semana Y determina si está en condiciones Si tiene a la cabeza Si no Yo supongo que el tema De la renovación En la cabeza Lo afecta Claro Y él es el que finalmente Decide en ese sentido Y además Perdona Bernardo Encima tiene la Es la ventaja De que es el mismo grupo De representación Eso lo lleva a él Por ahí también Mele Para mí la mejor rotación Es que siempre jueguen Los once mejores Hombre eso es evidente No no pero es que hay entrenadores Tan ridículos Que rotan de forma zurda Caprichosamente Jugando un partido por semana En el caso de Ceballos Creo que No hay que rotar Perdona Es un medio Por ejemplo Ahí no puede meterse Aunque no sea en el bloque del Betis Perdona Antonio El Sevilla está cansado Venga termina Bernardo Que tenemos que ir a public Con cinco jornadas de liga Es imposible que haya cansancio Bueno Luego vamos a hablar Insisto en las rotaciones Algunos que nos han preguntado ¿Qué pasa con Van der Bar? ¿Qué pasó con Van der Bar? Lo vamos a debatir La Junta de Accionistas El nuevo Consejo de Administración Ha sido reelegido En la misma tarde de hoy Juan Carlos Ollero Como presidente del Real El Betis-Bolompié Un trámite burocrático Del Consejo de Administración Que se tenía que reunir Para certificar Lo aprobado en la Junta Luego vamos a ver La foto oficial Del nuevo Consejo de Administración Cómo queda confeccionado Quiénes son cada uno de ellos Y también algunos temas Que se han quedado pendientes El asunto Van der Bar Y otras muchas cositas Que tengo para que apuntar No se me han olvidado Y también tenemos que ver A Pepe Mel Que Cristian Hablaba antes de la parte Unai Vamos a ver también La parte Mel Antes Anita Arroba el descuento TV Ana Enterría ¿Qué nos cuenta la gente Que está viendo desde casa? ¿Alguno que viene preguntando? Bueno es que siempre que pongo Estáis hablando del Betis Hace diez minutos Me lo ponían Preguntando lo mismo Pero al revés Hemos dado una hora Para cada bloque Y tendremos tiempo Para todo Pero cada uno Pues lo ve cuando quiere Luego tienen la opción De verlo en Youtube Pueden elegir el tiempo Que quieren ver exactamente En nuestra web ¿Vale Anita? Pues mira por ejemplo Álvaro Pi sobre el tema Ceballos dice Si Ceballos quisiera quedarse Ya hubiera renovado Él puede parar Toda esta historia Por ejemplo también Sobre ese tema Sentencia de ética Dice Sigo confiando En la renovación No niego Que la situación es extraña Cuanto menos Borja nos dice El de Utrera Está muy por debajo De su nivel Desde hace años Pero los galones Son los galones José nos dice Un extremo zurdo Para el mercado de invierno Y un lateral zurdo No me convence Varela Tintero verde y blanco Nos dice La banda izquierda Con Varela Es un corre calles Esperemos no echar Mucho de menos a Vargas Y por ejemplo Sección Cama Real Beti Nos dice Cejudo No aportó nada El año pasado Y no tiene nivel Para primera Bueno pues Los tuits De la gente Que nos está viendo Desde casa Algunos también Para Bernardo Algunos para Manolo Manolo ¿Tú tienes algún problema En hablar de Determinas cuestiones? Ninguno ¿Tú eres libre ¿No? Para hablar de lo que te da la gana ¿Estás vinculado a nadie? ¿Podemos decirlo así? Buscando equipo Buscando equipo Buscando equipo Buena definición Y bueno pues Aquí mi amigo Manolo Nieto Es con Tertulio de esta casa Y gran amigo mío Y habla de lo que le da la gana Porque para eso lo invitamos Ya sabe Quien comento esto Por lo que lo digo Así que nada más Dicho lo cual Una vueltecita por los escaparates Hay que hablar de la opera Del pacto De la Junta Del Consejo De Administración De lo que ocurrió De Van der Bar De Varela De Vargas De muchas cosas Todavía Será a vuelta de pausa No se me vean Enseguida ¡Gracias!